Y el IDEAM informó en las últimas horas sobre el ingreso a Colombia del llamado polvo del Sahara con un impacto mínimo y por eso hizo algunas recomendaciones a las autoridades ambientales y también a la población. Precisamente son siete los departamentos a los que las autoridades ambientales deberán hacer seguimiento sobre este fenómeno natural. El IDEAM prevé que ingresen a sectores del norte y oriente del territorio nacional masas de aire con concentraciones de aerosol en polvo procedentes del desierto del Sahara. La incidencia de este fenómeno natural se prevé que se extienda durante este fin de semana. El IDEAM recomienda a los sistemas de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos estar muy atentos en las próximas horas, el día viernes y el día sábado, dado que podremos tener este ingreso especialmente en sectores de La Guajira, Norte de Santander, Bichada, Arauca, Casanare, Meta y sectores de Boyacá. Frente a la condición, el IDEAM recomienda a las autoridades ambientales hacer seguimiento continuo y análisis de información procedente de las estaciones de monitoreo de los sistemas de vigilancia de calidad del aire de la jurisdicción. En caso de que la autoridad ambiental declare un nivel de prevención o alerta, utilizar continuamente los elementos de protección personal como tapabocas, gafas y seguir debidamente las recomendaciones y restricciones impartidas. Al sentir la presencia de cuerpos extraños en los ojos, se sugiere lavarse con abundante agua potable o hervida. Estas son unas entre las recomendaciones a las autoridades ambientales regionales. Y Colombia superó la meta del Plan Nacional de Desarrollo al tener 6,819 vehículos inscritos en el RUND. Gracias a los diferentes incentivos definidos por el gobierno del presidente Iván Duque, en estos tres años y medio de trabajo, el país tiene 6,819 vehículos eléctricos matriculados en el Registro Único Nacional de Tránsito RUND. Con esta cifra, se supera la meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo de tener 6,600 en el registro antes de finalizar el gobierno. Los registros con los que cerramos enero dan cuenta de los efectivos que han sido las estrategias diseñadas bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, como la Ley de Movilidad Eléctrica, que establece incentivos para la transición energética, y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que presenta la hoja de ruta para fomentar la movilidad eléctrica en los modos de transporte terrestre, férreo y fluvial. El éxito detrás de esta cifra es el resultado de la consolidación de la transición energética del sector transporte, como las políticas que se han implementado durante estos tres años y medio de gobierno, derivadas de la Ley de Movilidad Eléctrica promulgada en 2019. Superar la meta de vehículos eléctricos inscritos en el RUNT también nos permite avanzar en el cumplimiento del objetivo que nos impusimos frente al Acuerdo de París, de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Conscientes de este desafío desde el Ministerio de Transporte, seguiremos trabajando con total compromiso para que Colombia se consolide como un referente de movilidad sostenible y de cero emisiones contaminantes, y conectando sus vidas de forma amigable con el medio ambiente. La buena conciencia de los ciudadanos con el cuidado del medio ambiente, así como la apuesta de los sectores público y privado, han hecho que siga aumentando el parque automotor de cero emisiones contaminantes en Colombia. Tres constructoras colombianas fueron galardonadas por su aporte en la reducción de emisiones y también por contribuir e impulsar las construcciones sostenibles. Con altura, Constructora Capital y Prodeza son las empresas que obtuvieron el reconocimiento en los premios Edge Champions Colombia 2022. Este reconocimiento lo entrega la Corporación Financiera Internacional a las empresas que ayudan a acelerar la construcción sostenible, optimizando en sus proyectos el ahorro de agua, energía y reduciendo las emisiones de carbono. El reconocimiento es una evidencia de que el Gobierno Nacional está comprometido con la sostenibilidad y con un sector que, gracias a las políticas de vivienda del presidente Iván Duque, ha sido un actor clave en la reactivación económica. Es un reconocimiento que se ha venido dando en África, Asia, Costa Rica, Ecuador, Perú, México y otros países y es la segunda vez que se otorga en Colombia. Las empresas que obtuvieron el reconocimiento explicaron cómo adoptan estas buenas prácticas en sus proyectos. En Constructora Capital medimos constantemente los avances en sostenibilidad. Para esto utilizamos los indicadores de la certificación Edge, en lo que hemos mejorado el desempeño de las edificaciones, disminuyendo el consumo de agua, de energía y las emisiones de CO2 de nuestros proyectos. Los proyectos que estas compañías han certificado representan 672.970 metros cuadrados que han generado ahorros de 13.193 megavatios hora por año de energía, lo que equivale a la energía consumida anualmente por 1.293 viviendas, ahorros por 426.691 metros cúbicos por año, que es el equivalente al agua contenida en 170,6 millones de botellas de 2,5 litros y 4.325 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, lo que equivale a retirar 941 vehículos del tránsito.